Juan. Bueno, desde la redacción, Raúl, Vanessa Olivares, este, te saluda. Bueno, Oscar, eh, primero y fundamental para todos los sanjuaninos y para toda la gente que te conoce acá, ¿Cómo estás? Eh, contame cómo están tus cosas, el trabajo, la familia. Bien, bien, muy bien, eh, estamos aquí entrando en el verano, o sea que es una época buena, tenemos ahora una temperatura veinticuatro, veinticinco grados, eh, y y bueno, aquí, este, estamos viviendo, eh, rodeado de sanjuaninos, no sé si lo saben allí, mucha gente sabe que en esta zona, en el sur aquí de 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 España, concretamente la provincia de Málaga, somos muchos sanjuaninos, así que ese caloncito sanjuanino, pues lo vamos transmitiendo entre paisanos que nos juntamos aquí, y todos trabajando y llevarla a lo mejor posible. ¿Cuántos? ¿Hay número determinado? ¿Cuántos sanjuaninos aproximadamente? Digo, ¿tenemos en toda esa región de de Málaga? Bueno, sí, hay hay muchos en lo que es la provincia de Málaga, hay unos siete mil quinientos argentinos aquí en en lo que es la zona que estoy yo, que se llama Nerja, son unos mil doscientos más o menos. Son muchos teniendo en cuenta lo que es la población. En Nerja tiene una población de veinticuatro, veinticinco mil habitantes, no es muy grande la villa de Nerja, así que la colectividad argentina y San Juanina es muy grande aquí en en esta zona de Nerja. Bueno, es tan grande, es tan grande la cantidad de sanjuaninos que hay en Nerja que tenemos un retoño de la higuera de Doña Paula, ¿esto es así? ¿Hay en Nerja? Sí, 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 bueno, tenemos muchas cosas en Nerja que nos representan a los sanjuaninos, como la de Junta Correa, como la calle San Juan de Argentina, hay muchas cosas que tenemos aquí en Nerja, tenemos un monolito en una de las plazas principales que conmemora el hermanamiento que existe entre la ciudad de San Juan y Nerja. Y tenemos también lo que tú has dicho, el Parque Sarmiento, en el año ochenta y ocho, la asociación sarmientina, trajeron un pequeño, un retoño de de la higuera de la casa natal de Sarmiento, ese retoño aquí tuvo que cambiar el ciclo reproductivo para adaptarse a este clima, y cuatro años más tarde, en el dos mil dos, con la presencia de autoridades de la embajada argentina, con las autoridades locales, y bueno, tuve la suerte en ese momento de estar de presidente de la casa argentina, pudimos hacer en un terreno aquí bicéntrico, un parque, el Parque Sarmiento, era un terreno que estaba abandonado, donde está una una higuera hermosa que da unos higos como durazno de grande, digamos, hermosa la la higuera, ahí está el monolito, la estatua de Sarmiento, y al pie de la higuera hay una placa de de mármol tallada, donde está la inscripción, que conmemora y aclara todo esa higuera de donde te vino. Bien, bien, ¿y cómo se dio el contacto? ¿Lo hiciste vos como presidente de la casa argentina? Digo, ese contacto con la gente de San Juan para que llegue el monolito de Sarmiento y también la el retoño de la higuera? Bueno, mira, te cuento, aquí el primer presidente de la casa argentina fue Eduardo Lissierardi, que tenía agencia de viajes, tanto allí en San Juan, como aquí en Nerja. Entonces, él siempre traía grupos de personas, en uno de esos grupos de personas, vinieron unas mujeres de la asociación sarmiento, de ahí salió la idea, y se trajo. Y ya a partir de ahí, bueno, Lissierardi dijo la presidencia, me hice cargo yo, lo que empezamos a hacer era ver la forma de ponerla, pero al principio estuvo en el fondo de una casa, como te digo, para que cambiara ese ciclo reproductivo y no se secara la higuera, ¿eh? Cuando ya tuvo un suficiente tamaño como de medio metro que ya se podía hacer, nosotros ya estábamos haciendo la gestión ante las autoridades locales, el ayuntamiento, y lo tomaron con, la verdad, las autoridades locales con mucho agrado esa idea de tener un parque que se llamara Parque Sarmiento, en homenaje a los sanjuaninos, ten en cuenta que aquí no conocen al maestro de América, digamos. Claro. Y una cosa que me alegra mucho es de que nunca jamás nadie le ha dado por romper la higuera, por pintorrear, por tapar, por romper, nada del gusto de Sarmiento. Yo recuerdo que había aquí un dentista de Buenos Aires que decía va a haber que protegerla a la higuera. Y el gusto le digo, no, yo no quiero una higuera o un Sarmiento como está en la plaza de 25 de mayo, parece que está en la cárcel. Le digo, no, lo vamos a dejar abierto. Y así ha estado siempre y nunca, nunca a nadie se le ha ocurrido hacerle daño a eso, ni pintarla, ni nada. Y por otro lado, las autoridades locales, el servicio de limpieza del ayuntamiento, lo mantiene permanentemente limpio toda la semana, hay un equipo de jardineros y de personas que van y lo riegan. Hace poco han hecho frente una rotonda, porque está justo en una esquina la estatua, en una esquina del parque. Una rotonda hermosa, o sea que se van mejorando las cosas. Es lo que me da mucha bronca cuando yo llego, porque yo de chico yo nunca vi la estatua de desarmiento tan enrejada como están allí las imágenes y los gustos. Y aquí no ha pasado nunca nadie. Y pasa mucha gente, que no saben quién es, pero a nadie se le ocurriría romper la higuera, lo máximo es sacar un higo de la higuera. Claro. Pero no romperla, o no llevársela para su casa, o pintorear la estatua. Esa clase les tiene mucho respeto aquí. Oscar, me imagino la sorpresa de los sanjuaninos, de los turistas sanjuaninos o turistas argentinos, que se encuentran con la estatua de Sarmiento en España, ¿no? O sea, digo, o sea, ustedes que conviven ahí saben muy bien el origen de ese, del parque y de la estatua, pero los argentinos turistas me imagino que se deben sorprender, ¿no? Claro, por eso, justamente, por lo que tú dices, los argentinos no tenemos problemas, pero la gente local de la zona no sabía quién era. Claro. Y los turistas, porque este pueblo unido es del turismo. Claro. Entonces, se convino de que debajo de lo que es el busto de Sarmiento hay una placa que explica quién es Sarmiento y también, como te dije antes, una enorme placa de mármol a los pies de la higuera, hallada, explica esa higuera concretamente de dónde vino, en qué fecha vino, quiénes lo trajeron y quiénes asistieron a la presentación de esa higuera. Ya vamos a hablar específicamente de lo que es el trabajo de la Casa Argentina, pero digo, los sanjuaninos están en contacto permanente, se reúnen, qué sé yo, se me ocurre, el 13 de junio se juntan, almuerzan, ¿cómo es la convivencia de los argentinos? Sí, 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 la verdad que sí, sí. Nosotros, bueno, en el caso mío concretamente, yo tengo, y hay muchos grupos, yo tengo un grupo de WhatsApp, ahora como todo se hace por WhatsApp, por Facebook, por Internet, este, donde nos quedamos todas las semanas para jugar al truco y comer, a veces asado, a veces paella, a veces empanada, pero nos juntamos todos los viernes un grupo de 12, 14 personas a jugar. Ahí en Málaga capital hay muchos parques, hay grupos de mujeres que se contactan por WhatsApp y se juntan un día a la semana a tomar mate en los parques, y ahora que llega la época linda de verano, nosotros vivimos aquí, estamos a orillas del mar Mediterráneo, aquí a tres cuadras del mar, entonces ya las reuniones pasan a ser, digamos, prácticamente en la playa, con el mate, los amigos, unos llevan los dulces, y otros el mate, otros las cartas para jugar al truco, es decir, la verdad es que estamos contactados. Hace poco hubo una feria internacional aquí en Buenquirola, y estuvieron representados 32 países. Argentina, este, todos los años ha estado representado en esa fiesta, y bueno, hemos visto tango, folclore, cuarteto, cumbia, bachata, de todo hemos tenido, por supuesto, asado, choripán, empanadas, y maicenitas, y alfajores, y de todo, sí, sí. Seguro. Ay, Oscar, ¿cómo estás, Vanessa, de aquí también de Dinámica por Sonda TV, te saluda, un gusto. Hola, Vanessa, un saludo, qué tal. Mirá, recién te escuchaba que decías que se juntan a tomar mate, que salen a tomar mate en estos lugares públicos que vos hablabas, ¿cómo hacen para conseguir hierba en España? ¿Cuesta? ¿Es mucho más cara? ¿Cómo la llevan para allá? Porque si yo te saco un cálculo de cuánta hierba consumo yo, que soy supermatera, estamos, si hay que comprarla a precio euro, estamos mal aquí, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, Oscar? Mira, eh, la hierba siempre, o casi siempre, bueno, yo llevo aquí, en España, treinta y seis años, cuando yo vine, no había hierba. Uh-huh. Luego han empezado llegando las inmigraciones, sobre todo cuando vino lo del corralito, que vinieron muchos argentinos. Claro. Ahí ya los grandes supermercados se empezaron a dar cuenta de que, que los productos se vendían. Entonces, aquí tenemos, hay una cadena nacional, que se llama Mercadona, que estos tienen, siempre, siempre, siempre tienen hierba. Lo que pasa que no es como allí, que hay veinte mil marcas de hierba. Claro. Aquí esta cadena nacional tiene la hierba Tarahui. Ah. Ah, bien. Y luego, yo tengo mi hija que vive en Mala, ella toma hierba especiales, de estas que vienen con saborizadas, con pomelo, naranja. Sí. Y bueno, ella tiene que rebuscar y andar más para, pero también las consigue. Y bueno, y aquí en el supermercado, que pues, el paquete de hierba, porque aquí hay infracción, pero no es tan grande como la inflación de allá. Entonces, yo te puedo decir exactamente cuánto valía la hierba y cuánto vale ahora. Antes de la guerra de Ucrania, valía dos cientos, dos euros con sesenta y cinco el paquete, ahora te saco la cuenta, dos con sesenta y cinco, y ha estado así durante cuatro años ese precio, fíjate vos. Cuando vino la guerra, cuando vino la guerra ahora de Ucrania, ha subido y ahora está a tres euros. A tres euros está arriba. O sea que si, si sacamos el euro más o menos a unos quinientos pesos, eh. Mil quinientos pesos. Serían unos mil quinientos pesos el paquete de medio kilo de hierba. Uh-huh. Para nosotros es un precio accesible, no. Bien, no hay problema. Oscar, ¿y has notado que que más sanjuaninos o más argentinos están yendo para España? Porque por allí la la situación del país no es la mejor y quien puede acceder a la ciudadanía o tiene parientes allí, eh, opta por esta decisión, ¿no? ¿Ustedes cómo han notado más movimiento para allí, para España? Últimamente, últimamente se ha notado más, más emigración y yo justamente he mandado, estoy mandando permanentes partidas de nacimiento que me pide, bueno, hay quien se las puedo mandar y se las consigo, por supuesto que se las mando. Este, lo que pasa es que las partidas de nacimiento, digo, para tramitar lo que es la nacionalidad española. Claro. Aquellas personas que vienen con la nacionalidad europea, ya sea española, italiana, o de cualquier otro país de la Comunidad Europea, prácticamente no tienen problema. Aquí les asesoramos donde, cómo inscribir, dónde inscribir sus niños en el colegio, dónde sacar la la cartilla sanitaria para ir al médico, los orientamos sobre los trámites que tienen que hacer. El problema es cuando no se tiene ningún papel, ninguna documentación, y aquí el gobierno español está presionando mucho a las empresas para que no metan personas ilegales. Es decir, los ilegales no les hacen nada, pero, pero el empresario ya no se quiere arriesgar de tener trabajadores sin papeles en regla. Entonces, qué les diría yo a mucha gente cuando me preguntan o un consejo o alguna duda que tienen, lo primero, lo primero que siempre pregunto es que si tienen los papeles en regla. Y la nacionalidad, como sea, y aunque no la tenga, si puede llegar, si hay un hilito de donde tirar para conseguir ese tatarabuelo italiano, o abuelo español, algo para conseguir la nacionalidad europea, y así se facilita muchísimo las cosas. Se le pone muy, muy puesta arriba a las personas que vienen sin papeles. Claro. Pero no es por nada, no es porque no haya trabajo. Sí, trabajo hay. El problema es que no quieren arriesgar, y lo vuelvo a repetir. Claro. No quieren arriesgarse a los empresarios a unas multas carísimas de veinte, treinta mil euros por tener a un trabajador en situación irregular. Bien. Bueno, el dato que nos das, Oscar. Y ese trabajo de gestoría que vos estás diciendo, este, lo haces a a índole personal o o es el trabajo que hacen desde la casa argentina? De las dos maneras. Mira, te cuento. La casa argentina tenía una razón de ser cuando empezó, la casa argentina empezó, ahora va a cumplir treinta y un año. Sí. Empezó el doce de octubre de mil novecientos noventa y dos. La casa argentina fue la primera de Málaga, es la más antigua, de las siete casas argentinas que hay en la provincia de Málaga. Y la casa argentina empezó en una época que no, casi nadie tenía un celular. Claro. No sé si existía un celular en el año noventa y dos. Nadie tenía, no existía internet, ni WhatsApp, ni nada. Entonces era un contacto directo que teníamos con las personas. Teníamos una sede social donde se hicieron muchísimas cosas y se ayudó a mucha gente. Hoy en día se puede ayudar a mucha gente a través de los medios y de la tecnología. Un celular, un WhatsApp, un Facebook. Hay una infinidad de páginas. Hay una página muy interesante de Facebook que se llama Argentinos por emigrar a España. Hay un montón de páginas que te asesoran muy bien, de gente que te cuenta las experiencias vividas reales. Nosotros hacíamos una labor, pero ahora la labor que hacemos es, como te digo, más personal porque la gente directamente nos escribe a los WhatsApp de cada uno de los integrantes de la casa argentina. Ya cada vez escriben, ya la gente, ya ni siquiera mandan correos electrónicos, la gente ya todo lo quiere hacer por WhatsApp. Claro. Y es más fácil para contestar, para mandar documentos, todo. Y luego, y cuando me piden a mí, a modo personal, partida de, sobre todo gente de San Juan o de Mendoza, partidas de nacimiento, y son partidas de nacimiento de pueblos cercanos, y bueno, yo trato de conseguirla. Y si son de otras partes de España donde yo no puedo ir porque está muy lejos, a través de la página del Ministerio del Interior de de España se puede solicitar por internet. Yo las he pedido, me han llegado aquí, yo las he metido en un sobre y las he mandado para San Juan. Es decir, tengan en cuenta eso también, y es importante que lo sepan. Desde San Juan se pueden pedir partidas de nacimiento a España. Es decir, hay que buscar el Ministerio del Interior, registros civiles, y ahí buscar el municipio que corresponda, y el Ministerio del Interior se encarga de pedirlas por uno, y te las mandan directamente allí a San Juan, y son gratis. Otra cosa, otra cosa que quiero decir, y perdoname que me... Sí, 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 interesante lo que estás contando. Hay mucho engaño también. Sí. Hay mucho engaño en esto en la aula de internet. Las partidas de nacimiento son gratis. Te lo digo porque hay mucha gente que quiere cobrar, y bueno, hay gente que quiere hacer su negocio. Claro. Dicen que es legal, yo te hago un trabajo, lo tienes que pagar. Pero es que hay mucho engaño, muchos precios, y las partidas de nacimiento del gobierno español las entrega totalmente gratis. Perfecto. Y te las manda por correo gratis, no te compra el correo. Perfecto. Así que eso es para que lo sepan. Pero bueno, como te he dicho antes, la Casa Argentina lo hace por un lado, y también los integrantes de la Casa Argentina lo hacemos a nivel individual o personal, para ayudar a la gente sin ningún compromiso, y porque nos gusta ayudar. Seguramente. Sí, seguramente. Oscar, brevemente, porque no queremos quitarte mucho tiempo de sueño. Sabemos que te costó en tu época, cuando te fuiste, si te costó mucho el tema del desarraigo. Yo no, yo en San Juan no he jugado al coche sobre partidos. Mirá, yo he jugado aquí en un equipo de veteranos ya. Bien. Aquí empezó un grupo de niñas, de niños, bueno, ahora igual hay un equipo de veteranos. Yo después, si quieres, te puedo dar los contactos de las personas que están jugando. Hay gente de Positos, mucha gente de Positos. Un muchacho, Rubén Tibani, que está ahora. Empezó un amigo Sánchez también, paisano mío, pero no era yo. Es el que empezó con el hockey. Y bueno, por razones laborales, por falta de tiempo, todo que dejándolo, pero siempre ha habido alguien que se ha ido haciendo cargo de lo que es la promocionar el hockey, porque aquí no hay el hockey sobre patines. Claro. Todos los que lo juegan son argentinos y el noventa por ciento son sanjuaninos. Perfecto. Entonces, ahora el que está jugando, el equipo de mayores, digamos, este muchacho de Positos, Rubén Tibani, que está permanente en competiciones, pero incluso ha ido a Italia, a Portugal, vive aquí en Nerca con nosotros, siempre viajando y jugando al hockey. ¿Venís seguido a San Juan o cuánto hace que no venís a la provincia? Bueno, fui después de la pandemia. Tengo mis padres ahí en Villa Krause, que les mando un beso. No sé si me estarán viendo. Y a mi hermana ahí en Santa Lucía, Graciela y toda su familia. Y yo fui hace dos años, creo que fue, cuando después de la pandemia la pasé regular el viaje porque tuve que hacer cuarentena en un hotel antes de poder ver a mis padres allí. Y luego tuve que seguir después del hotel, tuve que seguir haciendo cuarentena en la casa de mis padres. O sea que no fui al centro, a la ciudad, me quedé con ganas de ver muchos amigos, incluso familiares que no pude ver porque mi objetivo era ir a visitar a mis padres, que ya están con 92 y con 90 años, están muy mayores y quería verlos. Esperemos a ver si puedo ir este año, lo que pasa que el trabajo cuando se puede, se va. Seguro. Bueno, Oscar. No tengo todavía la fecha concreta, pero quiero ir. Si quiero ir. Evidentemente ha sido un placer hablar con vos. Va a ser la primera charla de muchas que vamos a tener. Se nos hace difícil porque es madrugada ya y no queremos molestarlo. Pero cuando vengas a San Juan, queremos que visites el estudio, charlar con vos más particularmente y nos cuentes más anécdotas porque seguramente tenés para contar un millón de anécdotas. Muchas gracias por el diálogo. Seguro ha sido muy interesante para la audiencia el saber este tema de la partida de nacimiento, de toda la documentación que se puede sacar allá gratis. Y te dejo estos minutos de cierre para que saludes a todos los sanjuaninos que te conocen, que seguramente te estás viendo, tu familia, tus padres. Bueno, tenés estos segundos para que los saludes. Bueno, sí, bueno, ya lo dije antes, Raúl, te agradezco mucho. Yo, como dije antes, a mis padres principalmente porque tengo un hermano que está en misiones, seguro que no lo va a ver. Pero bueno, mi hermana, sobre todo Graciela, Nino, este Lourdes y Agustín, que son mis sobrinos y están ahí en Santa Lucía. Y bueno, y la gente que está que está viendo principalmente la gente, vuestra audiencia, quiero darle saludos y también darles la tranquilidad de todos aquellos que estén viendo el programa y tengan hijos, familiares aquí en NERJA, en Málaga o en España en general, que estamos todos bien, trabajando y siempre, siempre, siempre con muchas ganas de volver a nuestro querido San Juan. Así que, Raúl, muchas gracias por permitirme estos saludos y por permitirme estar con mi gente allí, mi querido San Juan. Y aquí estoy, para cuando lo quiera, a tu disposición. Hermoso y emocionante mensaje. Te mando un abrazo. Ha sido un placer. Un placer es mío, Raúl. Un saludo. Chao, hasta luego. Bueno, qué linda nota. La verdad que, qué lindo digo por lo que nos contó, Vanesa, nos contó Oscar, de qué manera están los argentinos, cómo se está trabajando.